Aquellas que participan en los Juegos también aseguran que el campeonato sirve para integrar y conocer a otras jugadoras. Me gustan porque eso le ayuda a uno como a foguearse y a ir aumentando el nivel. Bueno, el partido pues fue normal, aunque no sé por qué bajamos el ánimo y por eso perdimos el segundo set, pero el tercero ya fuimos bien. Para sus entrenadores los partidos han servido también para medir el nivel que tiene cada deportista. Está bueno, he visto como tres equipos y ha sido un nivel muy bueno a pesar de que no jugadores de primera, se ha visto que las chicas que están jugando hacen un buen papel. Sí, invitamos aquí a la comunidad Barranca Armada que acerque a Club Green Fantasy los fines de semana, que acompañe a estos torneos que son muy buenos y que llaman mucho la atención por el nivel de cada equipo. Incluso en estos encuentros también algunas jugadoras pueden mostrar su nivel para ser parte de ligas más grandes. El club casi que se encarga de que las chicas, que jóvenes que entrenan con nosotros tengan su oportunidad de llevar y que muestre sus cualidades en los torneos. Lógico, todos queremos ser campeones, pero el que más juega y el que más gane es el campeón. Usted puede ver estos partidos también los sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones del Club Infantas.